En un acto realizado en el auditorio del Centro Cultural de Colina, los emprendedores que participaron en el programa Emerge 2016 recibieron sus títulos correspondientes al diplomado en gestión de negocios que forma parte de este programa impulsado por la División Los Bronces de Anglo American Chile, cuyo objetivo es entregar más y mejores herramientas a sus beneficiados para apoyar sus iniciativas. En la ocasión se conocieron testimonios y experiencias ejemplares en torno al emprendimiento en la zona de influencia de Los Bronces, que quedaron plasmadas en esta titulación emotiva y tremendamente constructiva para sus protagonistas. Felices acá en la ceremonia de grabación del programa Emerge, ya segundo ciclo del año 2016. Contenta de que de los 70 graduados, 30 son de la comuna de Colina, nivel 1, 2 y 3, en que ellos tienen posibilidad de recibir capacitación, asesoría, créditos blancos, blandos, también de vincularse con la zona industrial de acá de la comuna con apoyo de Anglo American. Así que feliz de esta alianza que tenemos con Anglo American, también de Tecnocerf, que ellos son la fundación que ejecuta el programa y hoy en esta finalización cierto ser testigo de un proceso que culmina y que esperamos siga encaminándolos hacia el éxito. Bueno, para nosotros es una gran alegría, una gran satisfacción estar aquí de nuevo en la graduación del programa Emerge. Ya casi tenemos 10 años. Hemos logrado apoyar a más de 1.500 emprendedores de las comunas de nuestra zona de influencia. Así que, como siempre, una gran alegría poder acompañar a los emprendedores en este importante día para ellos. Incentivar el desarrollo. Por supuesto. De este modo, a través del programa Emerge, no solo uno apoya a los emprendedores del programa, sino que también apoyamos a las comunidades enteras. Ya que cuando un emprendedor es exitoso, contrata a más gente, puede pagar mejores salarios, es apoyado por otros microemprendedores de su región y finalmente termina siendo un referente para otras personas que también quieran emprender. Así que apoyando a estos emprendedores de manera efectiva, podemos ayudar en un círculo virtuoso, apoyando el desarrollo económico local de todas las comunidades. Yo creo que para todos, en especial para mí, significa grande el logro, avance, conocimiento, ayuda, prosperidad en el futuro. Creo que son herramientas fundamentales que tenemos que tener cada emprendedor para poder realizar nuestro negocio. Todos empezamos con un sueño, y ese sueño muchas veces se hace muy difícil realizar por falta de ayuda. Pero gracias al Centro Emprendedor, gracias a Anglo American, que nos ha ayudado y nos da los conocimientos y herramientas para llevar a cabo todas estas cosas que queremos hacer realidad. Cuando usted habla de herramientas, es desarrollo, es administración, una serie de factores que ayudan mucho al negocio. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros, generalmente, un emprendedor que no tiene muchos conocimientos, a través del programa Emerge, a nosotros nos enseñaron a desarrollar un cuaderno de contabilidad, un libro de contabilidad, donde podemos llevar todos los gastos, todos nuestros registros, nuestra entrada, nuestra salida, y ver que también no solamente tenemos que trabajar, sino que también tenemos que hacer un sueldo. Generalmente, el emprendedor no realiza eso, pero tenemos que valorar lo que nosotros emprendemos, nuestro trabajo, nuestras horas de trabajo, nuestras horas de planificación, todo eso lleva un gasto, un gasto energético, un gasto de tiempo, un gasto de dinero. Todas esas cosas, nosotros también tenemos que valorarlas porque una empresa grande, no solamente se trata de trabajar, sino que también de generar ganancias para darle a otros, en este caso a sus trabajadores. Y en este caso, nosotros también somos trabajadores de nuestra empresa. Nosotros no somos solamente un empleado para generar a otros el placer de tener nuestros productos, sino que también generar para nosotros una ganancia que digamos y nos reflejemos en una sonrisa, en una fuerza de seguir adelante. El programa Emerge se desarrolla en tres niveles diferentes, según los flujos de venta y facturación de los negocios postulantes, y que contemplan beneficiados de las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Rinconada, Los Andes, Catemu, San Felipe, Yayay y Lo Arnechea. Colina Televisión, Canal 6, Informe. Colina Televisión, Canal 6, Informe.